¿Qué es la gente que se va a encontrar en un programa de estas características? Bueno, hay muchísimas razones. La primera es que con la gente que se va a encontrar en un programa de estas características, es gente muy buena, estos son programas de perfeccionamiento. Es decir, lo que se trata es de captar gente buena para que sea mejor. Entonces lo que nosotros creemos es que al estar juntos hay mucha sinergia. Vamos, se aprende por contagio unos de otros. Por otra parte, normalmente es en unas edades en las que uno ya ha tenido cosas, que ha hecho cosas, y puede necesitar ver cómo se puede, cómo puede encontrar las razones ocultas de esas intuiciones que tenía. Después, por otra parte, es darse cuenta de que hay muchísimas cosas que aprender que si no se saben, depende bastante el éxito o fracaso. Entonces, a grandes rasgos es que no tiene mucha gracia el asunto, es decir, ¿por qué tiene que hacer un curso? Dice, porque usted es bueno, pero puede ser mejor. Y va a estar con gente que son entre los mejores de las islas, en el caso concreto de Bravo Murillo. Bueno, hay muchos, depende mucho de cada persona. De hecho, se puede decir, si uno aprende mucho es porque vino con muy poco nivel. Pero el caso es que hay una gran diversidad de aspectos. Pero se podrían clasificar, yo diría, en tres grupos, que son áreas de gobierno de la empresa. Respecto al negocio, por un lado, respecto a la organización y la gestión con las personas, y respecto a lo corporativo, a lo institucional, a la propiedad. Normalmente, de lo que más se habla normalmente es sobre aspectos del negocio, pero no todos. Se habla mucho menos de las personas y casi nada de los aspectos corporativos o de los aspectos institucionales. En esos tres campos se puede aprender mucho. En cualquier caso, hay una cosa de fondo, y es que normalmente las decisiones que uno toma tienen una cantidad de repercusiones que no son inmediatas, que no se ven fácilmente. Tienen muchísimas más repercusiones de lo que parece cualquier decisión pequeña en un negocio. Y también, a la hora de tomar las decisiones, hay que tomar en cuenta muchísimos más aspectos de los que se toman en cuenta normalmente. ¿Qué pasa cuando se hace esto? Pues que la gestión no solamente mejora en el corto plazo, de modo inmediato, los resultados, sino que, por decirlo de alguna manera, tira de la sociedad de una manera mucho más profunda y mucho más perfeccionada que antes. Entonces, por resumirte, son tres campos. En el negocio, en la gestión de las personas, en el manejo de las personas, y en los aspectos corporativos. Eso, más la relación entre las tres cosas, que vaya alineado. Es un vicio muy típico que el negocio vaya por un lado, la organización por otro y la propiedad por otro. Hacer que esas tres cosas alineen es una cosa que solamente se aprende en escuelas de este tipo y se podría decir que son aspectos de gobierno, no solamente de dirección ni solamente de gestión. Bueno, nosotros no lo llamamos alumno, lo llamamos participante, porque no es un chiquilín que vaya a aprender cosas, sino gente que ya sabe. Entonces, el perfil... Hay una gama de edades amplia, pero es raro que baje de los 35 años y no es infrecuente que esté por encima de los 60 años. El perfil no tiene que ver directamente con una profesión determinada. Ser empresario no es una profesión, es un oficio. No tiene que ver con una carrera universitaria o no universitaria determinada. De hecho, para ser empresario o muy buen directivo no es necesario tener una carrera determinada. Entonces, hay por un lado edades y por otro lado experiencia vital empresarial. Se ha fundado alguna empresa, se ha dirigido a un departamento, se ha tenido la responsabilidad sobre la cuenta de resultados y el balance completo de una empresa, se ha iniciado algo, se ha sacado algo que se estaba hundiendo, se ha dirigido incluso en cuestiones que tienen que ver con la administración pública. Sería interesante decir que no solamente sirve para empresarios y directivos de la cosa privada, sino también de las administraciones públicas. Entonces, el perfil es muy variado. Esa riqueza es lo que hace que sea muy rico el que entre todos los participantes saquen muchísimo partido. De tal manera que nosotros decimos que se aprende mucho por contagio. Es decir, los cursos son largos. Los cursos pueden ser 5 o 6 meses. Y entonces uno puede decir, pero eso no se podía conseguir haciéndolo en 15 días. No, mire, si fuera una cuestión técnica, podríamos sumergirnos y hacer cursos intensivos. Esto no es intensivo, esto es un gota a gota. De tal manera que lo que se pretende son cambios en profundidad de la gente. Esos cambios en profundidad se hacen cuando están con otras personas de esas características y con una enorme variedad de perfiles. Bueno, hay en casi todas las materias, como ninguno somos perfectos, hay cosas que te sorprenden porque lo desconocías. Aunque lo estuvieras haciendo bien, pero desconocían los porqués. Pero volviéndolo a clasificar en esas áreas de gobierno que decía antes, por un lado el negocio, la estrategia, por otro lado la estructura organizativa y por otro lado la propiedad, la configuración institucional, ahora mismo lo que más sorprende en el caso de los negocios son nuevos modelos de negocios que tienen que ver con la red, trabajar en la red. En el caso de la organización lo que más sorprende es cómo trabajar con personas de talento, que no es como trabajar con un currito normal y corriente, sino personas que tienen un especial talento, una especial cantidad y calidad de conocimiento. ¿Cómo se trabaja con esas personas? ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, en una firma de servicios profesionales? ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, en una empresa como esta? Que es muy distinto de manejar una empresa manufacturera. Y en tercer lugar, por decirlo de alguna manera, en el campo de lo corporativo, entender cómo que para cualquier negocio no vale cualquier socio, saber elegir socios, por ejemplo, o saber cómo gobernar la empresa desde el consejo de administración, cómo comenzar a utilizar el consejo de administración más allá de que sea un imperativo legal, un instrumento para mejorar la competitividad de la empresa. En esos tres campos yo podría simplificarte las cosas. Bien, es que las cosas cambian muy rápido. Hay muchísimas cosas nuevas. Algunas cosas nuevas son cosas antiguas, olvidadas, pero se vuelven nuevas, hay que volver a aprenderlas. Después es necesario trabajar con mucha gente. Por eso una de las claves de las escuelas, por ejemplo, en el caso de Bravo Murillo, no es tanto la selección de los profesores o del método del caso, que es espectacularmente útil, sino la selección de los participantes, la selección de los alumnos, como decíamos antes, que no son alumnos. Entonces, una de las claves esenciales es que es, de repente, en un tiempo relativamente breve, es poner en común cosas, acumular experiencias. Si subamos la experiencia de 30 personas que están haciendo esto, la experiencia media pueden ser 20 años, pueden ser 500 años de experiencia, volcados en sesiones, por el método del caso a largo de 5 meses. Eso no tiene valor. Por otra parte, una cosa que ya he comentado al principio, es decir, ser capaz de ver cuáles son las consecuencias, todas las consecuencias de las decisiones que tomamos, para ser un poco más cautelosos o para ser más audaces. Y, por otro lado, tener en cuenta muchos aspectos que normalmente no se tienen para tomar las decisiones de la empresa. Por todas estas cosas es lo que hace que, en 5 meses, para hacerse una idea, uno a lo largo de la vida profesional no va a llegar más lejos ni más arriba de lo que está escrito, por decirlo de alguna manera. Pero esos 5 meses de programa en Bravo Murillo pueden hacer adelantar en 4 o 5 años el llegar a esos topes. Es decir, es un adelantamiento, no es más. De hecho, aunque se aprenden muchas cosas, lo que sí dicen, una cosa muy frecuente, que suelen decir los participantes, es decir, bueno, yo aprendí cosas, ciertamente, pero lo que más noto es que soy distinto. Hay un cambio de actitud interior que es entrar en la forma mentis, en la forma de pensar de las personas que hacen negocio y de las personas que dirigen organizaciones. Yo creo que por ahí viene. Y luego, en las islas, y no solamente en las islas, para encontrar un programa como el PADE de Bravo Murillo hay que hacer muchos miles de kilómetros fuera de las islas para encontrar algo parecido.